La Quinta La Paseña ocupa una casa preciosa de estilo arquitectónico colonial con decoración andina. Se encuentra en Tilcara, a 300 metros de la plaza principal, e incluye bar, jardín y habitaciones con conexión wifi gratuita y televisión por cable. Las habitaciones de La Paseña cuentan con paredes de piedra expuesta, muebles elegantes, calefacción, televisión por cable y baño privado. Algunas también tienen zona de estar y chimenea. Todos los días se sirve un desayuno buffet. Además, los aperitivos y las copas del bar se pueden tomar en el jardín. La Quinta La Paseña ofrece aparcamiento gratuito y se encuentra a 500 metros de Pucará, a 200 metros de la calle principal y a 40 kilómetros del Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.